Quédate Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate Tu vida, tu familia Quédate, quédate Si cantas este coro, la gente se contagia de alegría Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Salva muchas vidas Quédate, quédate Si cantas este coro, el coronavirus morirá Cristian, quédate en tu casa Claro, don José Así Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Tu vida, tu familia Quédate, quédate Si cantas este coro, la gente se contagia de alegría Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Salva muchas vidas Quédate, quédate Si cantas este coro, el coronavirus morirá Cristian, quédate en tu casa Claro, don José Así Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Tu vida, tu familia Quédate, quédate Si cantas este coro, la gente se contagia de alegría Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Salva muchas vidas Quédate, quédate Si cantas este coro, el coronavirus morirá Cristian, quédate en tu casa Claro, don José Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Cuida tu familia Quédate, quédate Si cantas este coro, la gente se contagia de alegría Quédate, quédate Quédate en tu casa Quédate, quédate Salva muchas vidas Quédate, quédate Si cantas este coro, el coronavirus morirá Aguamarina y el grupo 5